Tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si a ti me encontraste felicidad, tal vez alguien más te ganará Como la flor de tanto amor, me dices tú Se va en un chingo, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Te llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor, como la flor, como la flor, se va en tu amor Me dices tú, se va en un chingo, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Oh, my arm is tired Como la flor de tanto amor, me dices tú Se va en un chingo, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele